A principios del mes de julio, realicé este artículo donde estuvimos revisando el panorama general de algunos mercados, algunos activos que podrían subir o bajar a todo el mes. ¿Qué te parece si ahora en este video le damos una pequeña revisión a cómo van las posiciones y lo que ha pasado desde ese momento? Por ejemplo, vamos a centrarnos hoy en las acciones, pero vamos a revisar en línea general lo que ha ido ocurriendo. ¿Recuerdas que para inicio del mes te hablé de una lista de mercados que podrían dar movimientos alcistas sobre todos los sectores en el mes de julio? Por ejemplo, hablamos de Bitcoin y aunque extendí un artículo completo para él mencionando que para mi posición compradora en el mes de julio, pues bueno, de más está decir lo que ha ocurrido últimamente con Bitcoin. Yo vengo comprando y seguramente me sigue desde hace tiempo y sabes que vengo diciendo de que no ha habido un mejor punto de compra en todo lo que vaya al año 2022 que este. Pero vamos a empezar con lo primero, que es el calendario. ¿Por qué a pesar de que tuvimos datos macroeconómicos muy negativos como el caso del índice de peso al consumidor, el mercado subió? Y sobre todo, ¿qué podríamos hacer en lo que queda de mes? Punto número uno, a pesar de que el IPC en Estados Unidos se disparó, peor de lo esperado, indiscutiblemente el mercado debió haberse reducido bastante y debieron haber caído fuerte, pero pasó lo contrario. Bueno, esta semana, desde la semana pasada, pero esta semana comenzamos a ver dados de ganancia de algunas empresas que resultaron ser positivas. Es decir, recuerdas que en el artículo que hablamos en el video que extendimos hablando del mes de julio, dijimos que estaban los datos macroeconómicos, estaban los earnings que iban a darle movimiento al mercado y la reunión del presidente de Estados Unidos en Arabia Saudita. ¿Recuerdas eso? Si no has visto el artículo, te recomiendo que vayas y lo veas, porque ahí está todo bien explicado. Bueno, tuvimos resultados muy negativos, de hecho hoy el índice de peso al consumidor en el Reino Unido salió peor, peor. Pero algunas empresas, en teoría, debieron haber dicho, hey, esto está malísimo, sus resultados fueron positivos. ¿A qué nos lleva o qué nos lleva a pensar eso? Bueno, podemos deducir algo muy importante. El mercado es cierto que reaccionó al alza, pero el mercado está en una cuerda floja. Esta subida está en una cuerda floja. Recuerda que la semana que viene nos vamos a topar con el PIB en Estados Unidos, nos vamos a topar con las decisiones de tipo de interés para la semana que viene. Así que, qué bueno que el mercado tuvo un impacto positivo, o como he dicho, los resultados de algunas empresas tuvieron un impacto positivo. Pero tenemos que seguir con mucha cautela y sobre todo esperar lo que viene la semana que viene. Ahora bien, punto número uno, ¿por qué el mercado ha reaccionado de forma positiva a pesar de que los datos económicos salieron negativos? Bueno, lo que quiero demostrarte con este punto uno es que cuando analizamos el mes completo, hay que tener en cuenta esos factores. Los datos salieron negativos, pero los resultados de ganancia, los earnings de varias empresas, son positivos. Y eso le dio cierto equilibrio al mercado. Ahora nos vamos a conseguir la semana que viene con una de las cosas más fuertes, que son las decisiones de tipo de interés. No quiero especular en este video para no hacerlo largo con respecto a si van a ser a 100 puntos y tal. Vamos a ubicarnos en lo que queremos. Es lo que queremos. Ver cómo nos posicionamos o ver cómo actuamos esta semana y la otra. Seguramente te has quedado estos cuatro minutos. Es porque realmente, chévere, ya sabemos lo que pasó. Pero, ¿y ahora lo que viene? Bueno, vamos con el aspecto número dos. Vamos a revisar lo que ha ocurrido rápidamente desde este artículo, desde este análisis, hasta el momento. Yo te hablo del portafolio de acciones que abrí precisamente con el objetivo de que vea como un capital pequeño. Utilizándolo o invirtiendo en acciones a pesar de una situación como la que estamos viviendo. Podemos ir sumándole a nuestro capital. Claro, si tú pretendes hacer 40, 50 por ciento mensuales, eso no está aquí. Pero cómo podemos ir sumando poco a poco, tomando decisiones lo más certera posible. Pero vamos a empezar con lo primero. Recuerdas que habíamos hablado del oro, ¿verdad? De hecho, le dediqué un artículo completo al oro. Si no lo has visto, anda a mi perfil de Investing y al canal de YouTube y ahí está. Indiscutiblemente te mencioné que el oro para este mes no era, no era un activo para compra. Lo debes recordar, ¿cierto? El oro sigue siendo o estando en buen nivel. Anda y revisa el artículo. Por ahora lo que vemos es que respetó el análisis que habíamos hecho. Probablemente en agosto va a ser una buena alternativa para irse en corto. Por ahora no quise tocarlo para concentrarme en otras cosas. Pero el caso del oro, discutible. El caso de Bitcoin, que creo que mañana voy a hacer un artículo un poquito más extenso. Sabes que estoy largo en Bitcoin desde hace bastante ya varias semanas. De hecho, a final de mayo y sabes que he venido hablando y diciendo de que no ha existido un mejor punto de compra para Bitcoin que el que estamos viviendo actualmente. Así que en el mes de julio lo que vimos en este artículo era compras en Bitcoin. Yo tengo un corto abierto en este momento que, por cierto, en el Instagram lo comenté. Mañana lo explico. Precios cortos son posiciones intradiarias. Pero para el mes de julio y parte de agosto, Bitcoin ha existido compras. Eso fue lo que explicamos aquí. Ahora, hay dos detalles importantes de todo lo que ocurrió en el mes de julio que tenemos que tener muy presente. El caso número uno es el tema del petróleo. Le abarcamos bastante en el video anterior. El petróleo está en una zona bien délica. Recuerda que si vemos un petróleo alcista, eso lo va a interpretar el mercado no muy bueno. Lo que quiero mostrarte es, tú recuerdas que en el artículo pasado te hablé del mínimo de junio. Bueno, ¿recuerdas eso? Bueno, ¿qué ha pasado con el petróleo en este momento? Ha respetado esos mínimos de junio que lo marcamos con esta línea, ¿recuerdas? Genial. Con respecto al petróleo, ¿qué podríamos esperar esta semana y la otra? Que si él sigue mostrando resistencia por encima de los 101 dólares, podríamos ver a final de semana un petróleo bajista. Pero por ahora el petróleo estuvo bastante bien con todo lo que analizamos y con todo lo que estudiamos, ¿cierto? La pregunta importante. ¿Qué hacemos esta semana? Bien, en lo personal ya yo comienzo a cerrar y tomar ganas. Por ejemplo, yo compré tirio. En algunos videos de estos ya yo voy cerrando esa posición de tirio. Pico y si lo voy a dejar abierto. En el caso de las acciones, hay dos acciones que mañana voy a ir cerrando. Ford y Cisco fueron las dos primeras acciones que tomé posiciones a principio de junio. Es importante que me sigas en Telegram y en Instagram, porque en Instagram yo voy colgando eso. Si no lo has visto, hay una carpetita ahí en destacado que dice julio. Ahí ves cuando tomé las posiciones y en qué precio. ¿Qué pasa? Mi objetivo para Ford y para Cisco son un poquito más largos. Es decir, considero que Ford puede seguir subiendo por encima de los 13. Pero lo más probable es que yo día de hoy tome ganancia. En el caso de Cisco, posiblemente tome ganancia. Ya nos estamos acercando a la parte del rango. Vamos a ver cómo abrir Nueva York. Pero lo más probable es que vaya tomando ganancia. ¿Por qué? Porque necesito, importante, no estar expuesto para la semana que viene o no tan expuesto para la semana. Si Nueva York sigue subiendo, puedo ir manejando la posición por el resto de la semana y tratando de tenerla allí. Pero ir sumando. Entonces, conclusión. Esta semana es para ir tomando posición. Porque la semana que viene va acercando. Pero, oye, yo no me he posicionado en nada. ¿Qué debería de hacer? Yo te recomiendo que estudies muy bien lo que vas a hacer. Porque si tú no has tomado posiciones, tomarlas ahorita va a ser bien complicado. Por ejemplo, hay personas que quieren estar comprando Bitcoin ahorita. No. Y espera mi próximo video porque ahí te voy a explicar qué está pasando con el volumen de Bitcoin. Y es probable que veamos a Bitcoin otra vez en los 20.300. Pero, lo que quiero decirte es que si no te has posicionado a las alturas del mes, posicionarse ahorita hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, vamos con el tercer aspecto del video. ¿Qué te podría yo sugerir que revises? Vamos a centrarnos en las acciones. Ya Bitcoin no te puedo sugerir que compres. Y que veas nada. Porque actualmente es para meterte en corto. No para comprar. Tienes que esperar. De todas maneras, revisa mi video que viene pronto. Creo que mañana lo voy a hacer. Porque comprar ahorita, olvídate de eso. Si tú no compraste allá, no te vengas a comprar. De todas maneras, revisamos un poquito más a fondo el tema del Bitcoin. Ahorita lo que quedan son algunas acciones donde pudieras meter. En mi caso, recuerdas que dentro de la lista estaba el trigo. Ya yo me posicioné en el ETF del trigo. Considero que el trigo, posicionarse, podemos estar en una zona interesante en el trigo. A pesar de que pudiéramos caer más, estamos en una zona bien interesante. Así que el trigo, creo que podría ser una muy buena opción para lo que queda de mes. ¿Bien? Eso a final de la semana. Creo que entre el trigo y el cobre, yo creo que mejor está el trigo que el cobre. O sea, para estas alturas. Pero sería cuestión de que revisen. Lo que es el trigo, lo voy a dejar abierto y las acciones de cobre voy a estar revisando posiblemente la cierre. Hey, recuerda que esto es para especular. Esto no son acciones para... Para eso hay otro portafolio. Esto es un portafolio especulativo. ¿Bien? Genial. Ahora, hay dos acciones que me llaman mucho la atención y me parece que están en una excelente zona. De hecho, mi pensar es cerrar Cisco para entrar en estas acciones y ya tomar ganancias en Cisco y entrar en estas acciones. Esta te la analicé en la... Todo esto te lo analicé en el video pasado. Esto es de cuidado de la salud. Recuerda lo que hablamos, el cuidado de la salud. Bueno, fíjate cómo tenemos estas acciones de cuidado de la salud. Ahí no voy a explicar el tema de las acciones, por eso lo hablamos en el video anterior, ¿no? Pero mira, el canal lateral que estamos, se ve bien interesante. Así que sería cuestión de revisarla. Y por último, COOL, también del sector de la salud, está en un momento muy, muy llamativo. Si la semana que viene las tasas de interés van a salir negativas, porque van a salir negativas, pero van a salir muy más negativas de lo normal, probablemente COOL y BRKR sean dos de las acciones que nos pueda permitir exponernos al mercado. Porque el sector de cuidado de la salud normalmente tiende a ser bien interesante en situaciones como esta. En estos 13 minutos de video, bien corto, lo que quiero exponerte es que lo ideal, bueno, depende de lo que quieras hacer, pero lo ideal, las circunstancias sobre todo, es una perspectiva de lo que puede ocurrir en el mes. Para la semana que viene, ya tenemos que plantear agosto, ya julio terminó. Si no te posicionaste en julio, ya julio terminó. Y ahorita es tomar ganancias y ver qué nos podría conseguir para agosto. Bien, así que para finalizar el video, primero quiero sugerirte que si llegaste hasta aquí, probablemente te gustó la información, pues bueno, sígueme aquí en Investing y sígueme en YouTube, porque seguramente la información que transmito te va a servir un poquito. Bien, lo segundo, tomar posiciones ahorita es riesgoso, bastante riesgoso. Así que yo te sugiero que revises lo que te acabo de mostrar, algunas acciones interesantes, pero en el caso de las criptomonedas ya pasó el momento de posicionarte para ahorita es julio. Tenemos que esperar el siguiente retroceso que te voy a explicar hasta dónde creo que pudiéramos llegar. De hecho, permíteme para, antes de cerrar, te quiero mostrar algo. Yo estoy en largo, yo te lo mostré en el video anterior, en Bitcoin, sin embargo, ayer tomé una posición en corto. Es importante... A ver si puedo iniciar. Es importante... Bien. Ahí yo tengo una posición corta en Bitcoin, está negativa ahorita, te la muestro. Ya que la vamos capeando, ¿no? A un X. A un X. Claro, un derivado, pero sin apalancamiento. Y allí la llevo. Desde ayer estoy en corto y posiblemente hoy amplíe la posición en corto en Bitcoin. Pero lo que quiero transmitirte es muy sencillo. Si no te has posicionado, posicionarte ahorita a comprar es peligroso. Toma en consideración lo que te acabo de mencionar y sobre todo, por favor, te recomiendo que si no has visto este video, anda y lo veas. Que seguramente te va a servir muchísimo. Sígueme por aquí en Investi y por favor, aquí en Investi puedes comentar. Cualquier pregunta que tengas, cualquier duda, la puedes comentar y yo siempre estoy pendiente de Investi y te puedo responder de forma directa. Sobre todo, seguirme y dale a YouTube. También hay información importante. El canal de Telegram normalmente es su información un poco más rápida, igual que Instagram. Sígueme en las redes allí, seguramente te va a servir aunque sea de algo. Nos vemos en el próximo video que voy a estar hablando de Bitcoin para ver qué nos espera. Próximas semanas, vamos a hablar de Bitcoin para las próximas dos, tres semanas. Y pues bueno, siempre digo, hagamos trading. Y pues bueno, hagamos el video.